¡Oh! ¡Cómo vuelven el sol tanto! ¡A ofrecerles una parranda! ¡Converso bolivariano! ¡Dejen el pueblo en la cabeza! ¡Cómo vuelven el sol tanto! ¡A ofrecerles una parranda! ¡Converso en el sol tanto! ¡Que el tiempo era mi patria quita! 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 ¡Que el ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!